Deja de mar, yo también, po. Es la herida al neee, pero aquí va. Oye, esta gente puta no llega nunca por la creta. Puta, no se te ha cogo como calores. Puta, no llega el aire. Creen que uno, 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 está aquí, va, 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 uno, están esperando las cosas. Este gallo nunca más llegó por la creta, me tiene toda botada, toda abandonada. Yo no sé cómo cantarle. Le voy a cantarle una canción así como... Y que no me digan ni les que no, el venero, el venero, una cuerací, yo callo. Porque si no, ¿cómo hacerlo? Oye, maleta, dime, ¿qué no va a hacer no se te ve el carallo? Oye, Pepa, ya pues responde. Responde, salvaje, ya creo que es salvaje. Ya pues, Pepa, responde, responde, dime que sí o dime que no. Ya pues, maleta. Puta, se te va a soltar la bola de cámara. Que no, maleta, que no, maleta. Se lo vuelve. Responde, responde. Se lo vuelve. Se lo vuelve. Oye, vaya a subir para arriba, bajar para abajo, tras para adentro, se lo fuera. Los Pepa. Y los pantalones, la Pepa, mira cómo está la Pepa. Mira, ¿dónde está? Abre el cuco. Aquí está. Aquí, mira el cogerito. Aquí está. Aquí está. Peppa, tenemos un pájaro, Peppa. Es medio durito el pájaro, pero que igual te va a quedar gustando, Peppa. No sabéis nada, mira, mira. Puta, no estoy con las cabezas. Esta cabra antes tenía la cabeza negra, ahora la tiene ropa. Mira la Pepa, la pala, reza la Pepa, ¿qué te pasa? Ay, ropa tendía. Sí, porque me tocó lavar. Me tocó lavar así. Me tocó lavar más abajo, más arriba el lavado. Para los que entienden, no me lo gustan lo que significan las cosas. Y la Pepa se ríe, eso que no conoce el pájaro. Porque si la conociera, puta, la Pepa andaría saltando en una pata. Se anda sentando así en la silla a ver si encuentra el pájaro. No lo ha podido encontrar todavía. Y se caga la risa. Hace la tonta la que no vená muy bien, pero ve el pajarito. Creo que se la caiga en la bolsa. Así un pájaro, Pepa, te va a llegar a alguien. Yo te tenía el violador listo, por ejemplo, no, no. No te hiciste nada que te violara. Puta, te lo tenía listo. Te voy a sentar, voy a sentir el pájaro ahí. Va a andar alejando sola. Se le ven las venas en las cabezas. Mira la vena. Mira la vena en la cabeza, por. Se ríe, no se ríe ni la nariz. ¿Por dónde respiras? Se le van a agarrar los mocos así. Y la maleza, ahí se la cae yo ya no. Una tonta la cabra tenía la nariz así a la nariz. ¿Dónde? No, no, no. 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 Te está haciendo de nuevo cara. Para desgostar. Y uno, y uno. ¿Qué le dio a la amiga? Se pone a viajar a Argentina para irloche. Se pone a usar unos chocolates. Y uno. Y después me dice, es tan de baratos los libros. Y yo me dice, es que no inquieto. ¿Hay que no te oye? ¿Es que no olvides de gozar tus libros? ¿%. Y yo no se acaba en el tele para dar el libro al papá. Que los malditos para que sepas. Para vender los libros Para vender Estoy caminada por la casa Y la maleta le llorea los libros del patio Y me los pasaba y yo los vendía a 100 pesos O por comer, para parar la hoja He comprado un kilito de papas Puta, las papas no tenían Pa' que en la casa, pero no importa Todos chulingues Y con la maleta una vez Se le iba a montar en bicicleta Puta, pedalea, pedalea, beleza Pero tú paga esta cabra hace 15 horas de pata Y va llegando a la casa Se le da vuelta la bicicleta según lo que cuenta ella Se sacó la crestima Debo estar ahí con la pata mala Así que tú andas sola en bicicleta Y el sillín era tú rico, pero igual Tiene que ir a verla para la casa Esta cabra Y la siguen los perros Por algo la seguirán los perros Porque te hace así Los perros vienen y le hacen así Entonces yo no sé dónde va Y se hace la santita en la casa El tío Carlito, el tío Carlito no le crea nada No le crea nada Esta cabra siempre dice No, si andaba por allí nomás Andaba con la chola ¿Me entiendes? La chola de los malos pasos La chola de los malos pasos La chola de los malos pasos Y cuando antes me decía que hiciera pitanza Llamar al Tony Caluga A la vieja que había cerca de la casa Le decíamos el Tony Y me hacían llamar a mí ¿No te acordáis, no? Sí, yo me acuerdo Y cuando pasaba el Shabón Esta le ponía la canción ahí El Shabón, ¿qué iba a pensar? No, si estás lleno No, si estás lleno ¿Cuánto reto que va esto? No sé Que la chola de ahora Oye, maleta, solo podríamos subir a internet Están todas las confesiones ¿Cuánto reto que va a preguntar? ¿Cuánto reto que va a decir? ¿Cuánto reto que va a preguntar?